son las palabras gatillo más conocidas en Ho'oponopono que se repiten a modo de mantra mentalmente. Pero, ¿sabes realmente qué significan? A continuación veremos esto. ¿Qué significan estas cuatro palabras juntas? ¿Qué significa cada palabra separada? ¿A qué se debe su significado? Empecemos. ¿Qué significa lo siento, perdóname, gracias y te amo? Lo siento, perdóname, gracias y te amo son las cuatro palabras gatillo de Ho'oponopono que significan reparar o corregir un error eliminando viejas memorias y creencias erróneas que están en nosotros. Son como una clave que dan acceso a la divinidad por sobre nuestros pensamientos. ¿Qué significa cada palabra separada? Antiguamente se usaban las cuatro palabras juntas. Pero en el Ho'oponopono moderno se simplificó aún mucho más y se redujo a un simple gracias, gracias, gracias. Con decir sólo eso es suficiente. Es, como dijimos antes, la clave para dar paso a la divinidad. Ahora, ¿qué significan cada una de ellas? Presta atención. Lo siento, por las memorias de dolor que comparto contigo. Nos hacemos responsables y afirmamos que hay una carga que queremos dejar atrás. Cuando dices lo siento, reconoces que algo penetró en tu sistema, cuerpo y mente no importa saber lo que es. Comienzas el proceso de tomar 100% de toda la responsabilidad de tu vida con un acto de constricción de arrepentimiento. Perdóname por unir mi camino al tuyo para sanar, por lo que hay en mí que contribuyó a crear esta realidad. Cuando dices perdóname, no le dices perdón a Dios o a otra persona. E pides perdón a ti mismo a través de la divinidad que existe dentro de ti por haber creado con todo aquello que existe en tu interior. O sea, pensamientos, sentimientos y emociones, en fin, esa realidad en tu vida. Gracias por estar aquí para mí y por tener esta oportunidad para limpiar, borrar y sanar. La palabra gracias es la máxima expresión de gratitud por el bien que a todos los involucrados otorga, pues a partir de ese momento lo que suceda después es determinada por la divinidad. Te amo. Esta palabra te amo nos ayuda a entender que amando esa situación, dolor, persona o lo que sea, es la mejor forma de convertirla en algo positivo en nuestra vida. El amor es todo lo que existe. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero como podemos amar a otra persona si no comenzamos con nosotros mismos. Por eso te dices te amo y te lo estás diciendo a ti mismo. Antes de continuar, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos aprendizajes sobre Ho'oponopono. ¿A qué se debe su significado? La premisa principal de Ho'oponopono es que el amor puede curar y mantener todo lo que está sucediendo en tu cuerpo. Así que puedes solucionarlo asumiendo la responsabilidad. Su significado se debe a justamente eso, a asumir la responsabilidad y no la culpa. Ahora que conoces su significado, ¿cuál prefieres adoptar como tu frase diaria de limpieza? Puedes dejarnos un comentario más abajo. Esperamos que estas palabras te hayan inspirado. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. No te pierdas el siguiente aprendizaje que tenemos preparado para ti. Te esperamos en el siguiente vídeo.